...nacional de Managua para asistir a la octava cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Petro Caribe. Vemos entonces las imágenes. ...el sistema bolivariano de comunicación e información, arriba a la ciudad de Managua, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la octava cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Petro Caribe. Nos encontramos en estos momentos en el aeropuerto internacional Augusto César Sandino de la ciudad de Managua. Recordemos que en el día de hoy, 29 de junio, este acuerdo energético cumple además ocho años de haber sido creado por el gran visionario de la integración de América Latina y el Caribe, el presidente Hugo Chávez. Está previsto entonces que una vez que se rindan los honores... ...el Caribe cumple ocho años hoy, que lo fundó el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro. Hace ocho años, en Puerto la Cruz, en el oriente de Venezuela, se dio el primer paso de lo que sería este portento nuestro latinoamericano y caribeño, Petro Caribe. Petro Caribe es la garantía de la estabilidad económica. Y ahora es la base para la unión económica, social, integral de todos los 18 pueblos, 18 países, que en el continente estamos construyendo esta fórmula de cooperación, de solidaridad, de hermandad. Así que desde Venezuela, de la Venezuela bolivariana, profundamente latinoamericanista, profundamente caribeña, profundamente chavista, nosotros estamos otra vez aquí en Managua. Managua es territorio también de grandes causas de la humanidad. Managua, Managua y Nicaragua son territorios unionistas. Hace exactamente cuatro años, aquí en Managua estaban todos los presidentes de América Latina y del Caribe, porque estábamos acompañando al presidente Zelaya. Yo ratifico nuestro saludo al pueblo hondureño. Hoy vamos a saludar al presidente Porfirio Lobo. Es muy bueno que Honduras, después de cuatro años de aquel golpe de Estado, castigando al presidente Zelaya porque se había ingresado a Petrocaribe y al ALBA. Bueno, yo saludo que Honduras sea parte de Petrocaribe y que estemos en este gran espacio de Petrocaribe. Y decir Petrocaribe es decir el ALBA, porque Petrocaribe es hijo directo del ALBA, hijo de la solidaridad, hijo de la idea de Bolívar, hijo de la idea de Fidel y de Chávez. Así que estamos en momentos estelares. La revolución bolivariana desplegada por toda América Latina y el Caribe, desplegada por las calles de Caracas y por las calles donde haga falta que el mensaje y la espada unionista de Bolívar siga construyendo espacios como Petrocaribe. Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, amigos, escuchaban entonces declaraciones del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, quien ya se dirige entonces para que se le rindan los honores correspondientes acá en el aeropuerto Augusto César Sandino de Managua. Les recordamos entonces que en el día de hoy la gran expectativa es el nacimiento de esta zona económica especial de Petrocaribe, una iniciativa creada con el propósito de impulsar la inversión, el comercio y el desarrollo compartido para la estabilidad.